Uno tú y una yo Ves mi sonreír, yo entre los dos Dime, dime, baby, baby, sugar me Dame tu sabor, dulzón, dame tu sabor, dame tu dulzura Baby, sugar me, dame tu sabor, dulzón, dame tu sabor, dame tu dulzón Otra vez no pasará y nada nos podrá separar Tú junto a mí Quiero estar con ti en paz y olvidar todo aquello que pasó Para nuestro bien Dime, dime, baby, baby, sugar me Dame tu sabor, dulzón, dame tu sabor, dame tu dulzura Baby, sugar me Dame tu sabor, dulzón, dame tu sabor, dame tu dulzón Chuga 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 Dime, dime, baby, baby, sugar me Dame tu sabor, dulzón, dame tu sabor, dame tu dulzura Baby, sugar me Baby, sugar me Dame tu sabor, dulzón, dame tu dulzura Baby, sugar me Dame tu sabor, dulzón, dame tu sabor, dame tu dulzura Baby, sugar me